Música Como tenemos costumbre, generalmente hacemos una fiesta una vez al año, lanzamiento temporal en octubre, pero este año quisimos romper un poco la tradición y nos adelantamos un poco y bueno, la idea es presentar algunos productos y novedades que tenemos para los próximos meses. Mirá, lo que quisimos fundamentalmente destacar ahora es mostrar la nueva, más que nueva conectividad, sí, justamente nueva conectividad desde Rosario que tenemos con ahora que se está sumando Copa y con LAN. Tenemos la posibilidad de ampliar muchísimo más el espectro en cuanto a salidas al exterior y obviamente tenemos las salidas locales también los puntos más importantes con Aerolíneo. Música ¿Presentes acá en este agasajo de Intertouris? Sí, estamos presentes, vinimos con amigos acá, con Fer y con toda la gente que nos invitó. ¿Pudiste ver algún destino que te haya gustado, que te haya sentado? Y varios destinos me gustaron. En especial este que presentaron ahora, que vamos a tener salidas de Rosario hacia Perú, está bueno. Así, de los que pasaron, estuvo bueno, los exóticos, Tailandia, India, la verdad es muy bueno. Perú es un destino que no conozco y que lo tengo en mente y las salidas desde Rosario invitan. El de Lima me gustó mucho, espero que me lleven alguno. Tenemos en carpeta, por un lado tenemos la península escandinava y que nos gustaría incluir además Rusia. Sí, con todos. Sí, sí, la idea la verdad que es viajar todo el tiempo, pero bueno, no se puede obviamente. Tengo un problema con los viajes que me siento con cualquier destino de acá a donde sea. Pero bueno, los vuelos nuevos a Lima están bárbaros. Perú es un destino espectacular, con muy buena gastronomía. Somos una empresa de grupo OSDE, somos 100% OSDE y la verdad que tenemos una dedicación por el pasajero, así como tiene OSDE, por un afiliado. Exactamente lo mismo, ya sea que nos compren en forma presencial o nos compren a través de la web. Tenemos un seguimiento de la compra y también hacemos un seguimiento de pasajeros en destino. Cualquier problema que surja, hay teléfonos de guardia, hay un equipo grande en Buenos Aires de operaciones para poder dar respuesta a un inconveniente que pueda surgir. ¿Qué es la que tiene InterTouris? ¿Por qué eligen esta empresa? Mirá, confiabilidad. En primera instancia, las veces que viajamos con ellos no hubo nada de que quejarse. Al contrario, y me parece que esa confianza que nosotros podemos traer en ellos está bueno que la retribuyamos también en algunos eventos de este tipo. ¡Gracias!